Está bueno esto de la experiencia personal y está buenísimo cuando te lo cuenta a quien ves todos los días. Hay un punto que coincido mucho, que decía Fernando recién, que también tiene que ver con la predisposición, con esto del meditar y con el... Bueno, quizás tiene que ver con un momento de mi vida. Supongo que en el tuyo habrá sido igual. Era el verano del 2019, yo estaba atravesando una situación sumamente compleja. Me fui de temporada a Carlos Paz a hacer el teatro. Pero exactamente, terminando febrero, decido, yo dije, yo no me voy de Córdoba sin ir al Uritorco. Y existía la posibilidad de... ¿Ya creías? Ya creías, siempre creí. De chiquita, que estoy esperando verlos. Ah, me diás ganas de ir. De chica, sí, de chica, me encanta. Sí, creo, fervientemente. Pero bueno, nunca había tenido ningún tipo de contacto. No sé si es un contacto directo, yo sí me sentí distinta y bajé diferente del Cerro Uritorco. Cuando estaba arriba, vos podés... Yo fui de día y tenés, como si fuesen varias estaciones, hasta la séptima de donde la cima, ¿no? En la quinta está el refugio. En ese refugio te podés quedar a dormir previo, haberte anotado. Son pocas las personas que se pueden quedar a dormir. Bueno, éramos cuatro más el guía, nadie más. Nada, toda una experiencia maravillosa. Te levantás tipo cuatro y media, cinco, que es de noche, completamente. Más allá de la experiencia hermosa y la vista que viene es. Y la conexión con la naturaleza y demás. No, no sabes lo que es. Teníamos la luna, Venus, tú junto, no podés creer lo que estás viendo. Tengo los videos más hermosos de mi vida acá, en ese lugar. Para subir a la cima. Entonces vamos todos siguiendo al guía, caminando, que no es fácil. Primero el camino es bastante sinuoso, tenés que ir trepando rocas con unos palos. O sea, la verdad que no es fácil. Hace muchísimo frío. Y yo era la última en la fila. Mira. Y estábamos caminando, nos escucha nada más que ruidos de la naturaleza. Y muy poco. Y de pronto íbamos caminando y empiezo a sentir atrás mío pasos. No. Literal, pasos literal. Clavados en la tierra. Y te diste vuelta. Yo frenaba, me daba vuelta, nada. ¿Qué decís? Y seguía caminando y... Y otra de los pasos. Y no los escuchaban los otros, los escuchaban siempre. Claro. Es una cosa. Pero vos le decías al de adelante, le decías, sí, estoy escuchando pasos. El guía, por supuesto, me dijo, sí, me dice, es que están acá. O sea, el guía está acostumbradísimo. De hecho, en el Uritorco hay un búho de este tamaño. Sí. Que vi un búho... Yo me asusté cuando... Es así de alto. Sí. Un búho de verdad. Tiene la altura de Rocco. Tiene una altura... Más o menos. Y que es normal y que le puse salida. Vía ahí arriba del cerro. También pasó que lo vi. Bueno, fue todo hermoso. Por supuesto que vimos luces. Podés creer en ese momento. No. Yo bajé distinta. Vi el amanecer arriba. ¿En qué sentido distinta? Vibrando distinta, con una conciencia y con un, no sé, como creyendo en micre. Bajé como distinta yo, como más segura. Bajé distinta. Y en la base del cerro unitorco están los puestitos que te venden cosas. Entonces me acerqué a uno. Nunca en la vida me fui a comprar una piedra. A partir de ahí, entonces voy y le digo, quiero un cuarzo. Y me dice, sí, acá tenés un montón de colgantes. No, no quiero un colgante. Quiero un cuarzo. Un cuarzo entero. Un cacho cuarzo. Esto parece una pavada, pero a mí me quedó. El tipo me dice, pero ¿por qué querés un cuarzo? Y yo, no sé, quiero un cuarzo. Y me dice, vos sabés. ¿Qué cosa? Yo sé qué. Esto estamos hablando febrero del 2019. La pandemia se largó en marzo. Claro. Sí. Y le digo, no, no, nada. Bajé del cerro unitorco y tengo ganas de tener un cuarzo. Y me dice, mirá, si vos no sabés nada, bajaste del cerro unitorco y me estás pidiendo un cuarzo, yo te felicito. Me dice, porque algo pasó ahí arriba. Me dice, acá tenés tu cuarzo. Después me compré varios cuarzos. ¿Pero qué hace el cuarzo? Dice, los que sabemos, es lo que el único que me dijo, los que sabemos, sabemos que algo muy fuerte se viene y solamente aquellos que tengan el cuarzo van a estar protegidos. Pero pará, fue febrero del 2019 o 2020. 2019. Claro, cuando empezaba el... No, por la pandemia. No, el 20, el 20, el 2020. De hecho, dos días más tarde tuve el avistaje. Dos días más tarde me voy a hacer una nota en una radio de la 100 de Córdoba y cuando estaba subiendo, tuve primero la luz, que empezó a ser así, y de pronto eran tres. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? Claro, el avistaje. Era como una pelotita, estaba yendo en el auto, subiendo a la radio y de pronto parte pleno día, tipo dos de la tarde, que uno no está mirando. Claro, por eso te pregunto. O sea, tiene que haber sido algo muy potente para que en pleno día... Era como una pelota. Era como una pelota que hacía así, hacía así, hacía así. Y yo me quedé, dije, no puede ser. Y de pronto me quedo mirando y no era una, de pronto eran tres. Ahora, perdón, la persona que le dijo vos sabés... Y todo el viaje me acompañó. La persona que te dijo vos sabés... En teoría, vos sabés que yo soy ese. No tengo idea qué me quiso decir. No. Pero, ¿podría ser una persona... Un extraterrestre. Un extraterrestre. Yo creo que es alguien que, de verdad, que debe... Que vibra de una manera diferente. Que vibra distinto, vive ahí, entiende un montón de cosas. Igual... No, no, no.